¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que la estés pasando bien. Hoy te traigo otra sesión del test server, déjame en los comentarios si ya probaste algo en el test server y qué te parece el daño que están haciendo. Yo sé que todo esto lo ajustan, pero bueno, digamos que hasta el momento las armas hacen un daño descomunal. ¡Ojito! Hay un sorteo activo de armas de titán. El enlace te lo voy a dejar en el comentario fijado y el vídeo de ayer, por si te lo perdiste, donde explico las nuevas armas medianas tóxicas en el enlace. Fíjense, estaba jugando en el test server ayer, no hoy, ayer estaba muy bugueado. El mapa canyon tenía un agua que parecía lodo y resulta que te hacía daño y a veces no te hacía daño. Así que bueno, de verdad que me la pasé ayer bastante como complicado con eso. Me botó muchas veces el juego y a veces la gente se iba o también la botaban. Más o menos a esta hora, que fue muy de noche, es que pude tener batallas normales sin que hubiese tanto problema. Había un bug, un fallo que aparecía con el titán y aparecía con la mitad del cuerpo pegada al piso o con la cabeza pegada al piso. Una vaina loca, de verdad. Voy a ver si hago un short de eso, porque en verdad que jamás me había pasado eso de quedar pegado al piso. Ok, en términos generales, mi opinión es que estas armas medianas están ridículamente fuertes, hacen demasiado daño. Yo las probé con distintos robots con dos armas. Si este ejemplo Nemesis o el Fenrir, que tiene dos de ellas y sientes que hace un daño bastante elevado. Por lo cual yo diría que el juego debe bajarle un poco, porque ya tenemos MK3, ya tenemos drones que te aumentan 70% de daño y los benditos módulos pasivos y algunos activos que también te ayudan con todo ese proceso. Bájenle un poco al daño de estas armas, porque está muy, muy elevado. Déjame en los comentarios, si tú lo probaste, qué te parecen estas armas. Fíjense que aquí aplico el rompeescudo, el Tiffon me aplica el pulso electromagnético, pero parece que el rompeescudo no funcionó. No estoy seguro si cuando él me aplica el pulso electromagnético y yo haya apretado antes la habilidad, la habilidad queda bloqueada. Me entró esa duda. Déjame en los comentarios si tú sabes por qué me pasó eso. Yo dije, primera vez que me pasa y no sé si es que sucede eso. Déjame en los comentarios porque es interesante saber esos detalles. De todas formas dije que lo iba a testear, lo iba a testear con las cuentas, pero no he podido. Fíjense, de verdad que estas armas, daño descomunal, descomunal. Voy a llenar el formulario del test server y te quiero recordar algo que quizás se te ha olvidado. Si tú juegas este server, llenas el formulario y anexas, allí te piden al final un enlace de un video. Ojito, el video tiene que estar en YouTube, en tu canal. Vas a ganarte 400 de AU. Bastante, bastante bien, gente. De verdad que está muy bien. Fíjense lo que pasó allí. Para que ustedes vean, le estamos haciendo daño a ese enemigo y fíjense cuando lo vamos a destruir. Sale volando, gente. Así estaba allí el test server. No sé qué le pasaba, pero espero que hoy podamos ver un mejor desempeño del test server. Espero que haya sido algo de ayer. No estoy seguro qué pasó. Ahora, las armas de titán. Las armas de titán estaban muy también muy fuertes. Diría yo que es un daño descomunal. En el titán que yo lo van a ver, que es el charanga. Yo le coloqué dos caníbal reactor, un antisigilo y le coloqué un antimatter reactor. Se supone que todos los titanes están al mismo nivel y las armas también y los módulos para titanes. Pero vas a ver tú que el daño es bastante... Sientes que el daño es bastante fuerte, elevado, el que produce estas armas. Yo diría que también deberían de bajarle porque cuando alguien tenga caníbal reactor al máximo, de verdad que va a ser un problema si estas armas hacen tanto daño. Fíjense que tú no sientes que haces mucho daño contra el harto porque tiene su escudo, pero sí que hacen bastante bastante daño. Déjame en los comentarios si piensas que el daño es elevado o el daño es normal. Yo sentí que hacía bastante daño, pero no estoy totalmente seguro porque como ayer estaba buggeado, no vaya a ser que estén buggeadas estas armas, pero yo sentí que hacían un daño descomunal. Sí, a pesar de eso estoy consciente que tenía caníbal reactor y activaba la habilidad del charanga que aumenta el daño, pero a pesar de todo eso sentí que hacían un daño muy pero muy distinto a las metralletas porque también lo probé con metralletas. Por allí les voy a mostrar un vídeo haciendo eso para que ustedes vean la comparativa. De verdad que estas armas dejan un poco atrás a las metralletas, no en todos los titanes, pero sí que sí funcionan un poco mejor. Algo que cabe resaltar, fíjate allí, la munición. No encontré la cantidad exacta de munición que tiene esta arma, pero tú disparas y sientes que duda bastante. Yo diría que es lo mismo que la metralleta, pero cuando vean el vídeo de la comparativa, ustedes me van a decir para no lanzar ningún spoiler. De verdad, a mí me gustó porque el titán Arthur, el titán Aumil hacen un daño muy bueno si mezclas todas estas armas. Esta nueva y la anterior que se llama Crit, hacen un daño muy pero muy bueno y eso hace que el Arthur o el Aumil sean un poco más competitivos. Hay que tener en cuenta que no te pasan tan fácil el escudo del Arthur. Acá en el tercer server costaba tumbarle el escudo al Arthur. Pero fíjense el daño que hago allí, de verdad que es bastante bueno. Ahí apliqué la habilidad del charanga, pero a pesar de eso el daño que haces es muy bueno. Sí, es fuerte. Yo diría que están chetadas, pero ¿qué otra opinión? Para cuando llenes el formulario hoy en la noche, tener como que tú sabes la opinión de alguien más. Porque bueno, quizás para mí suenan o parece que están chetadas, pero no es tanto. Fíjense que el antisigilo de verdad lo estoy probando también en el tercer server. Y es una necesidad, actualmente es una necesidad del antisigilo en el titán, porque es demasiado sigilo en el juego. Y bueno, de verdad que es una solución muy pero muy positiva para que tu titán no te lo mate un oroche o no te robe las balizas el bendito Loki. Sí, ya llegamos al final gente, voy a hacer otro vídeo de estas armas pesadas que para mí no estaban funcionando bien. No hacían daño, sí que te paralizaban, pero no hacían daño. Es como una versión pesada de la Shedder, pero no hacían daño. No me gustaron y por eso es que no las estaba utilizando. Sí, sentí que no hacían daño para hacer pesadas. No hacías un daño significativo. Y bueno, de verdad que en este juego, si tus armas no hacen daño, no tiene sentido ocuparlas, al menos que sea simplemente por diversión que las utilices, ¿sí? Pero fíjense que no hacían un daño que tú digas, oh my god. No, de verdad que creo que estas armas fueron las que en este server no hacían daño porque la Venom y la basilística, creo que se llamaba, o algo así, o algo así, el arma esta nueva del titán, eran las que sí estaban haciendo daño. De verdad que estaban pegando fuerte, fuerte. Bueno gente, espero que les haya gustado este gameplay con las armas nuevas de titán y nos vemos en un próximo episodio. Se les quede bastante. Bye bye gente.